Bien, después del partido contra el herético de Madrid, que han salido bastante bien, pues bueno, Ancelotti en la rueda de prensa que siempre hacen luego de los partidos ha hablado un poco del Madrid y ha dicho también que es más o menos lo mismo que Asensio en algunas consas, de que está bastante bien salido el Real Madrid, nos están marcando pocos goles, que estamos marcando, estamos teniendo más efectividad y también ha hablado de Modric, ha dicho que, bueno, la de Modric es extraordinario, jugó de forma espectacular, está a un gran nivel a su edad, algo que no es normal, ni mucho menos, y que debe ser que es muy profesional, que descansa muy bien, que tiene una dieta bastante buena y esto es un poco lo que podría ayudar a Modric a aguantar tanto. Y bueno, también no solamente será eso, sino muchos más, ¿no? Tampoco habla mucho más. Ancelotti dice que todo está bien, que no descarta a nadie en la liga, que también hemos ganado, que falta mucho y bueno, bastante, bastante bien todo. La verdad, yo estoy de acuerdo, lo de Modric es totalmente increíble. Va a renovar otra temporada seguramente y se lo va a merecer porque está dando un nivel bastante grande. Al Atleti, que es un equipo bastante físico. Ancelotti, Modric, que no es la definición de físico en así te hace los partidos que te ha hecho, ¿no? Es increíble lo de Modric. Es una leyenda del Madrid, sinceramente. Los cortes, ¿no? Es increíble lo de Modric. Es una leyenda del Madrid. Allí, hoy enfim.